Silverio Portal Contreras Aquí te estoy presentando el Tencent de Galeano Lo que era el Tencent de Galeano, lo que es ahora, lo que tiene en las canchas, hecho por el capitalismo Ustedes están viendo, miren, lo que hay nada más, un espacio, esto es genial, esto es en Galeano, el centro de Habana Mira lo que hay, mira lo que tienen, no tienen más nada que esto, no hay más nada, aquí no hay nada, aquí no hay oferta, no hay nada Tienen los asientos, esto es una cosa que era maravillosa, mira lo que hay, mira lo que tienen Voy a presentarles, esto era del capitalismo, esto era de los malos, ahora es de los buenos ¿Y por qué los buenos no tienen estos motivos de tener los buenos? Porque los malos son malos y lo malo es malo, yo ya no tengo nada que enseñarles, les enseño esto porque es lo que tienen Y es lo que han cultivado durante los años para brindarle al pueblo Silvete Cotacuntera, Defensor del Derecho Humano, Preso Político o Espíritu Internacional Y pertenezco al movimiento del SID, determinados hermanos